Últimas noticias de Estados Unidos de América. Trump repunta en las encuestas, frente a Biden. Mis patriotas, el 68% de los estadounidenses no ve a Joe Biden con las capacidades físicas y mentales adecuadas para ser reelegido. Según una encuesta, el estado de salud del presidente alarma a los ciudadanos. Además, una amplia mayoría rechaza la dirección del país bajo su mandato. Dos meses después de oficializar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, Joe Biden no logra cambiar la opinión de los estadounidenses respecto a si sus condiciones físicas y mentales son aptas para aventurarse a un segundo mandato. Según un sondeo de NBC News, cerca de 7 de cada 10 encuestados, 68%, no ve capacitado al presidente para dirigir Estados Unidos durante cuatro años más. Este registro aumentó en 17 puntos respecto a la última vez que consultó a NBC News justo un mes antes de las últimas elecciones sobre su estado físico y mental. En octubre de 2020, el 51% no lo veía capacitado para ser presidente. La edad es el principal handicap de Joe Biden, a lo que se añaden los numerosos despistes que ha tenido a lo largo de estos últimos años que han generado cierto alarmismo sobre su situación. El último, no identificar correctamente el himno de los Estados Unidos durante la recepción oficial en la Casa Blanca al primer ministro de la India, Narendra Modi. Además, el 60% de los consultados consideró que Joe Biden no debería ser reelegido como presidente de Estados Unidos. NBC News elaboró el sondeo con base en mil encuestados entre el 16 y el 20 de junio. Mis amigos, ¿y cómo se ve a Donald Trump? Podría verse un nuevo duelo Biden-Trump en las urnas en noviembre de 2024. Respecto a esta hipotética disputa electoral, NBC News también consultó sobre cómo se ve a Donald Trump, tanto física como mentalmente. Y la percepción es bien distinta a la del presidente. El 65% de los encuestados ve a Donald Trump con las condiciones físicas y mentales adecuadas para regresar a la Casa Blanca, mientras que un 45% no que le ve capaz de dirigir Estados Unidos como ya hizo entre 2017 y 2021. Mis Patriotas, está claro el mayoritario rechazo a la dirección en la que va el país bajo el mandato de Joe Biden, ya que en la misma encuesta, NBC News consultó sobre si el país va en la dirección correcta o no con Joe Biden al frente de la Administración Federal. Y la respuesta fue tajante, casi 3 de cada 4 estadounidenses, 74%, señaló que Estados Unidos está en el rumbo equivocado. Tan solo el 20% apoya las medidas de Joe Biden y la manera en la que dirige el país, mientras que un 6% decidió no responder a la pregunta. Y tú dime qué opinas.